¿Cuándo se ha venido para allá? Yo llevo unos cuantos kilómetros... ¡Cuidado que tiene toda la antorcha! ¿La llevamos? ¿Dónde está olímpica? ¡Pegamos la fiesta! ¿Cómo eres, Manuel? ¿Por qué le he llevado así con la mano, macho? En la última... Es que en cada etapa teníamos que haber llevado una antorcha. Se ha movido. Es curiosa, ¿eh? ¿Eh? A ver, adivina cuál es el más pico de todos los doños de barca. Por esto, ¿no? Cabrón, lo que se ha puesto, tío. Claro, claro. Bueno, este cuidado. Sí, no sé.